La Internet hoy día, en el mundo que vivimos, es imprescindible. Sin Internet no se puede trabajar, no hay ninguna empresa que tenga acceso a ninguna información, negocio o cualquier tipo de consulta. Si necesitamos un operador que nos dé ese tipo de servicios y en todas nuestras empresas que cubrimos prácticamente todos los sectores, ofrecemos dicho acceso. Hoy día en España todos nuestros clientes, todos los clientes prácticamente están en la transformación digital. El operador dominante en España está cambiando la tecnología y está llevando a que todos estos clientes tengan que cambiar todas sus líneas debido al fin de las RDSI y las RTBs. Y como proyectos importantes, sí tenemos varios proyectos importantes en el sentido de clientes con multisedes van a eliminar toda su infraestructura actual de centraditas antiguas, yéndose a accesos MPLS e Internet segura. Los clientes lo que más valoran es el servicio, sobre todo, y en la parte de Internet la robustez de dicho servicio. Hoy día Sarenet nos proporciona estos dos servicios como punta de lanza y nuestros clientes lo que quieren es que esto funcione, y de verdad, funciona. Para Sarenet llevamos muchos años trabajando, dando soluciones de comunicaciones en las empresas. Hemos probado con algunos operadores y al final decidimos hace ya cuatro años trabajar con Sarenet. Sobre todo, sobre todo, por las personas. Las personas son muy profesionales, tenemos una relación muy estrecha, llegando a ser una relación casi casi de amistad. Y luego los productos que ofrece, robustos, seguros, empresa española, también lo valoramos mucho, la cercanía, y como decía antes, los productos que ofrece nos dan una garantía de servicio y calidad que pocos hay en el mercado.